Estarado el módulo de SimpleMovil, nos vamos a WebCommerce, Ajustes, nos vamos a la sección de pagos, acá nos va a aparecer el método de pago de SimpleMovil, lo vamos a configurar y acá vamos a configurar el método de pago. Vamos a habilitar el módulo para que se vea en el checkout, vamos a ponerle un título, una descripción, vamos a colocar el número de teléfono, lo vamos a configurar a ver si es que el voucher va a ser requerido que se suba en el checkout o va a ser opcional. Lo configuramos el status, si pasa el status es el estado que va a pasar el pedido una vez que se realice el pago, con este método de pago, en este caso es completado, un icono, acá podemos subir un icono que se abre en el checkout, luego el tipo de documento que va a permitir el voucher, subir, puede ser una imagen, jpg, png o gif o pdf, podemos solamente habilitar para imágenes o pdf o para todos. Luego acá configuramos texto que se va a ver en el checkout, ahora le vamos a mostrar como se va a ver, es un texto que se ve en el, en la subida de voucher, luego el texto del botón para este método de pago, y acá podemos agregar el texto en la página de confirmación de pedido, podemos colocar un texto y acá tenemos un shortcodes que reemplazan con la información del cliente, como el orden ID, su correo, los voucher, el banco y el voucher ID, el número de referencia, ¿no? Luego acá habilitamos, si deseamos que se envíe un correo, cada vez que se paga con este método de pago, acá colocamos el correo a la cual se va a enviar, puede ser uno o varios, podemos poner otro correo reemplazando, separados por coma, luego ponemos el asunto del correo, también se puede reemplazar por un shortcode, los textos, y el cuerpo del, del correo, ¿no? Igualmente acá hay shortcodes que reemplazan con la información del cliente, el tema de, de descuento y comisiones, acá podemos habilitarlo, para que cuando se eleccione este método de pago, aumente una comisión, por ejemplo, de 8, puede ser un monto fijo, o un monto por porcentaje, ¿no? del sum total del pedido, esto también se va a aplicar para un monto mínimo, por ejemplo, solamente es aplicar si es que el monto mínimo es 50, y luego tenemos restricciones, que esto, estos casos va a depender, para que se muestre el método de pago, chicos, por ejemplo, que solamente el monto mínimo, o un monto máximo, solamente, si colocamos, por ejemplo, 20, a partir de 20, aparece el chequeo, si la 20 es de 10, no aparece este método de pago, ¿no? lo mismo por el monto máximo, si ponemos 50 y el monto, y el pedido es de 60, no aparecerá un chequeo, luego tenemos el monto máximo por día, por ejemplo, si ponemos 70, y en el día, se ha pagado 60 por este método de pago, y la compra es de 20, sobrepasaría este monto, por lo cual el método de pago no aparecería en el chequeo, acá podemos ver el monto total del día, en este caso es 0, ¿no? vamos a dejarlo vacío, podemos también restringirlo por país, para el cierto país, también tenemos para incluir o excluir por categorías, en este caso no tengo ni una, o por productos, no tengo un producto, y también podemos restringir por roles, ¿no? en este caso podemos habilitar para que solamente, este método de pago le aparezca a un cierto grupo de clientes, ¿no? bueno, una vez confirmado todo esto, vamos al chequeo, acá tengo yo un producto en el carrito, lo voy a dar a comprar, acá completamos los datos, el correo, en este caso nos pide dirección de envío, porque es un producto físico, y dirección de facturación, ¿no? pide el método de envío y método de pago, acá nos aparece ya el simple móvil, con el título que le hemos puesto, con el icono que le hemos puesto, y abajo nos pide los textos, que le hemos configurado acá, para que se vean, acá también nos aparece el número del banco, a la cual se le va a enviar el texto, acá en el texto nos aparece también el número de teléfono, que le hemos configurado, acá, y obviamente acá el número del, el número del banco cambia, al cambiar, y luego vamos a ver el tema de la comisión, vamos a volver a cargar, acá vemos por ejemplo que la comisión es de 8, pero claro, el motor mínimo es 50, y no nos aparece porque el mínimo, el total es 40, por ejemplo, si acá lo ponemos que el mínimo sea 30, le doy a guardar, y si actualizamos, vemos que ahí nos aparece, no, la comisión que es de 8, y acá nos aumenta 48, obviamente este texto también es configurable, acá puedes poner el texto que tú deseas que salga en el chequeo, por ejemplo, si seleccionamos otro método de pago, no nos aparecerá, solamente está habilitado la comisión para este método de pago, luego tenemos el tema de las restricciones, por ejemplo, está solo para Perú, por ejemplo, si yo edito, por ejemplo, para Afganistán, no nos aparece el método de pago, no desaparece, no desaparece, para este método de pago, de igual manera, vamos a probar, el método de pago, vamos a colocar un código, vamos a poner cualquiera de ejemplo, vamos a subir a Poucher, y vamos a dar a Apagar, nosotros hemos configurado para que se envíe un correo, acá, a este correo, por ejemplo, ya se guardó, acá está el banco, el número de referencia que le han puesto, y el voucher, y acá, si es que desean, pueden subir más vouchers, acá, por ejemplo, puede visualizar el voucher, por ejemplo, si habilitan, este correo, y llegar a un correo con este formato, obviamente, el formato de WooCommerce, acá, con, con el asunto, order información, order ID, que el order ID es un shortcut, que se reemplaza, igualmente, con el asunto, no, se reemplaza el nombre de referencia, y, el correo, y los vouchers, no, que le llega, al darle click, le sale, este es un cuadro de ejemplo, el otro ejemplo anterior, listo, si actualizamos, por ejemplo, nos aparecerá, que el total del día, es 48, porque este va actualizando, y por ejemplo, si le ponemos, 40, no nos debería aparecer, vamos a hacer otra compra, vamos a agregar un producto, al carrito, anunciar el chequeo, y para este caso, no nos debería aparecer, el método de pago, porque al día, solamente permite, 40, y ha sobrepasado el límite, no, si por ejemplo, lo pongo, 60, tampoco va a aparecer, porque el, el total de 10, 48, más, 40, sería, 88, y sobrepaso este monto, pero si que el monto, lo pongo 90, no le voy a poner, 120, no se aparece, no, porque aún está disponible, ya que, no se ha completo, el límite del día, si vamos al, al admin, a los pedidos, vemos que el, pedido 110, está incompletado, porque así, lo hemos configurado, que pase a completado, y nos vamos a detalle, acá nos aparece también, la comisión, y ahora en el costado, ahí, un, están los detalles, del, método de pago, el banco, que se ha pedido, que se ha seleccionado, el número de referencia, y el voucher, que ha subido, acá se listará, los, los uno, más voucher, que se ha subido, no, 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 no... Gracias.